La Facultad de Comunicación se adaptó para acompañarte en el ingreso a la universidad. Adelantamos las inscripciones para que ya puedas conocer las aulas virtuales, los materiales de estudio y también a tus profesores. Estamos esperándote para hacer este recorrido junto a vos. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre daremos tutorías virtuales no obligatorias para acompañarte en el aprendizaje de los materiales de estudio. Podrás aprender las materias del ciclo introductorio en diciembre y si las aprobas no tendrás que cursarlas en el 2021. Las preinscripciones para la licenciatura en comunicación son desde el 5 de octubre hasta el 30 de noviembre. Les recuerdo que una vez que se inscriban, se preinscriban en la carrera de comunicación, van a recibir en sus correos un mail con las instrucciones para ingresar al aula virtual del curso introductorio a la carrera de comunicación social. Así que tienen que estar atentos, atentas a sus casillas de correo para que puedan tener esas instrucciones. Si tenés dudas sobre las preinscripciones, necesitas saber sobre las becas o sobre cualquier asunto de la vida estudiantil, no debes en comunicarte con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FCC. No te olvides de seguir las redes sociales de la Facultad, ahí vas a poder encontrar toda la info y las novedades actualizadas. Súmate a la Facu de Comunicación. Súmate a la Facu de Comunicación. Te esperamos. Te esperamos. Bienvenides. Y bienvenidas. Bienvenides. Bienvenidas. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas.